¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Alberto Fujimori, expresidente que siempre afirmó ser inocente, él salió de prisión no por ser absuelto de los crímenes que se le imputan, sino en aplicación del indulto que recibió en diciembre del 2017. Fujimori dejó el penal de Barbadillo sin cumplir en su totalidad la condena de 25 años de prisión, impuesta el 7 de abril del 2009 por su responsabilidad en las matanzas de los Barrios Altos y La Cantuta. Los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. En tal virtud le impusieron 25 años de pena privativa de libertad, vencerá el 10 de febrero del año 2032. El nombre de Alberto Fujimori está ligado a la política peruana desde 1990, cuando sorprendió al país al ser elegido presidente de la República. Su mandato estuvo marcado por la disolución del Congreso, dos reelecciones como presidente consecutivas, la recuperación de la economía y la lucha contra las organizaciones terroristas, entre otros aspectos. También se recuerda el abrupto final de sus casi 11 años de gobierno tras la difusión del primer Vladivideo, el 14 de septiembre del año 2000. Este evento lo convirtió en el primer presidente peruano encarcelado del siglo y el primero en ser condenado. Alberto Fujimori enfrentó procesos penales por diversos casos, que incluyen la manipulación de congresistas transfugás, el pago irregular de indemnizaciones a su asesor, Vladimiro Montesinos, y el escándalo de los diarios Chicha, entre otros. Pero es por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, que el 7 de marzo del 2009 fue condenado a 25 años de prisión, al ser considerado autor mediato en homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro. Alberto Fujimori cumplía prisión en el penal de Barbadillo del distrito de Ate, cuando el 24 de diciembre del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario. Otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Sectores políticos afirmaron que el indulto a Fujimori formaba parte de un acuerdo con una facción de Fuerza Popular que no respaldó en el Congreso la moción de vacancia presidencial contra Kuczynski. En respuesta a esta decisión, diversas organizaciones y ciudadanos críticos con la medida se manifestaron a través de diferentes protestas. Fujimori fue informado sobre el indulto mientras se encontraba internado en la clínica Centenario, donde permaneció hasta el 4 de enero del 2018. Posteriormente, fue trasladado a una residencia en el distrito limeño de La Molina, donde se reunió con sus cuatro hijos, Hiro, Keiko, Sachi y Kenji. Sin embargo, el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori fue revocado por la Corte Suprema el 4 de octubre del 2018. Desde la clínica Centenario, donde se hallaba internado, él pidió no regresar a prisión. Fujimori fue encarcelado nuevamente el 24 de enero del 2019, tras pasar más de 100 días en la clínica. Horas antes de su retorno, publicó una foto en su cuenta de Twitter con el mensaje El final de mi vida está cerca. El 17 de marzo del 2022, el Tribunal Constitucional revocó la anulación del indulto. Sin embargo, el 17 de abril de ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano que se abstuviera de ejecutar la liberación del expresidente hasta que pudiera decidir sobre la solicitud de medidas provisionales. En octubre pasado, Alberto Fujimori solicitó al Poder Judicial que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que validó el indulto. Fujimori Fujimori afirmó que la medida, a su favor, estuvo debidamente sustentada. Yo me considero totalmente inocente. Considero, señor presidente de esta digna sala, que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno. Mientras se esperaba la decisión del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional emitió un auto para declarar por mayoría improcedentes los pedidos de aclaración a su resolución a favor del indulto. El presidente del Tribunal, Francisco Morales, explicó que la decisión significaba la liberación del exmandatario. El único camino posible después penal de ejecución es la descarcelación. Yo no puedo obligar, no le voy a poner una pistola al señor juez, pero lo que corresponde en derecho es que se ejecute. La dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que el auto del tribunal era una orden para que el juez de ICA disponga la libertad de su padre. Sin embargo, el primer juzgado de investigación preparatoria de ICA declaró que carecía de competencia para disponer la libertad de Fujimori, al recordar que en el 2022 declaró infundada la demanda de habeas corpus a favor del exmandatario y no podía emitir una resolución en sentido contrario. El expediente volvió al Tribunal Constitucional, que emitió otro auto o resolución por mayoría, para ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y al director del penal de Barbadillo la inmediata libertad de Alberto Fujimori bajo responsabilidad. El expresidente recuperó su libertad cuando el Estado peruano aún tiene pendiente responder al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo solicitó un informe sobre el cumplimiento de la resolución que dicha instancia supranacional emitió el 7 de abril del 2022, cuando señaló que el Perú no debía implementar la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en marzo del 2022, que permitía la liberación de Alberto Fujimori. Bueno, completo el informe que escuchábamos de Alberto Fujimori, de su salida de su puesta en libertad, no hay que olvidar que él todavía tiene pendiente afrontar algunos juicios el próximo, el 18 de diciembre, una audiencia pública por el caso Pati Vilca. 7 con 46 anunciantes y volvemos. ¡Gracias!